Chófer se da la fuga tras protagonizar múltiple choque en la carretera central. Cinco vehículos colisionaron en la carretera central a altura del sector de Pachachaca en la provincia de Yauri la Oroya. Se trata del automóvil Hyundai Sonata color blanco de placa BW1A408 cuyo chofer se dio a la fuga tras protagonizar choque contra el camión Volvo de placa JW700 que se dirigía de Lima a Tarma trasladando combustible. En ese instante el tercer vehículo, una minivan de placa F8K508 que era manejado por Cristian Ramírez Machuca en la ruta de Morococha a La Oroya, impacto contra el camión de placa EGZ274 de propiedad de la Municipalidad Provincial de Morococha, manejado por Wilber Núñez García. Y finalmente un quinto vehículo, un camión de placa A1X812 manejado por Eduardo y Guía García, que se dirigía de la selva a Lima transportando frutas. Hasta el lugar se movilizaron los policías de carreteras de La Oroya y personal de Deviandes, quienes procedieron a auxiliar a los heridos identificados como Telesforo García Ceballos, Sofía Lino Poma, Carmen Pacheco de Baronda, siendo trasladados al Hospital de Salud de La Oroya.